¡Suscríbete! 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 ¡Dame lo sabroso! ¡Lo sabroso! ¡Dame lo sabroso! Sabroso ¡Dame lo sabroso! ¡Lo sabroso! ¡Dame lo sabroso! Sabroso ¡Me lo dijo Montenioja! ¡Sigo el tuyo no se toca! ¡Me lo dijo Montenioja! ¡Si no el tuyo hay boca! ¡Gracias! 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 Prende ese tabaco, sacate ese rombo que no Prende ese tabaco que viene en cien Prende ese tabaco, sacate ese rombo que no Prende ese tabaco que viene en cien Y si no te gusta mami, agarra tu motete y vete Y si no te gusta mami, que todos estamos bien Y si no te gusta mami, agarra tu motete y vete Y si no te gusta mami, que todos estamos bien Dame los sabrosos, los sabrosos, los sabrosos Los sabrosos, dame los sabrosos, los sabrosos, dame los sabrosos Los sabrosos, yeah Y si no te gusta mami, agarra tu motete y vete y buscate alguien que te dé por él Tango, 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 tango Bonsoir Montréal, merci beaucoup Montréal, que te brille pour Tocono, de New York Merci beaucoup C'est parti ¡Gracias! ¡Gracias!